¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de HAND SHOT. En el vídeo de hoy os traigo una muy buena partida en la que jugamos sobre todo con la BORHIN, en este caso con la BORHIN de competición, un arma que va bastante recta a las balas, tiene poco cargador, pero una cosa compensa en parte la otra. Sin mucho más, vamos a atacar al BOSS y sale una muy buena partida. Recordad suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias y gameplays de HAND SHOTOWN y disfrutad del vídeo. Let's go! Vale, se va a coger eso. Podemos coger nosotros la pista del BOCARROÑA, ¿no? Lo suesto. Vale, por favor, contamos, como el Assistant lo puse. Vale. 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 Vale, vamos al roncho. ¿Por qué estás disparando de...? No, 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 no. No, 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 no. Podemos ir al crematorio. ¿O no? Un matadero. Un matadero. No hay un matadero. No hay un matadero. No hay un matadero. y y y y y y ¿Qué? No, 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 no. No, campeón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué lleva este? Martini Hunter ¿Dónde me eso? Otro Martini Hunter dirá Vale, ah, ya va, ¿por qué? Vale, vale, vale ¿Qué es eso? ah bueno gg 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 Gracias por ver el video